En la provincia de Cádiz hay más de 40 alumnos invidentes o con problemas de visión en infantil y teniendo en cuenta todos los cursos son 263, el 99,6% está estudiando en los centros públicos por lo que estos medios son imprescindibles para tener la mejor enseñanza. Un trabajo que se hace en colaboración de la ONCE que ha diseñado este programa para invidentes. Dos recursos educativos que hacen posible la inclusión en las aulas como son un método de aprendizaje de braille y una herramienta inclusiva en el terreno de las matemáticas. Se incorporan a nuestras aulas con una innovación importante, con unos recursos educativos dentro de lo que consideramos el mejor de los sistemas inclusivos educativos. En ello estamos trabajando la Junta de Andalucía. Un tema que ha diseñado la ONCE, novedoso, para la enseñanza del sistema braille. Es un método en el que los alumnos ciegos o deficientes visual graves, desde la más tierna infancia, desde los cero años prácticamente desde la cuna, hasta que culmina ya el proceso de consolidación de este sistema de electroescritura tan nuestro, coincidiendo con la finalización de la educación primaria, pues este sistema que utiliza apoyándose las nuevas tecnologías, líneas braille, tarjetas digitalizadoras. En este centro estudia desde que tenía tres años Adrián Torrejón, un niño invidente y de altas capacidades. Demasiado chocante porque no sabíamos cómo trabajar con un niño ciego. Todo el personal estuvo involucrado al máximo, hicieron un grupo de trabajo para realizar actividades y adaptar los materiales para trabajar con un niño de tres años. Todo lo que es visual, que se trabaja en el infantil, con él había que adaptarlo todo. Se adaptó con la ayuda de María Jesús, que es la profesora de la ONCE, que se encarga desde que el niño tenía tres años de él. Y bueno, aquí estamos, en tercero ya. Tenemos un hándicap especial, es que Adrián es de altas capacidades encima. Es que es un niño con ceguera total y de altas capacidades. Entonces, su mente va mucho más allá. Él no ve, pero tiene desarrollados al máximo el resto de sentidos. Es que con él es una aventura nueva todos los días. La relación con este niño, yo creo que no solamente para mí, sino para todos los profesionales de ONCE que trabajamos con él, ha sido una relación muy fácil, porque es un niño muy fácil. Yo le empecé a atender con dos años, aunque compañeros míos le hicieron la atención temprana de cero a dos. Y ha sido aprender un poco nosotros de él, porque los pequeños obstáculos que nos hemos ido encontrando los hemos superado de una forma mucho más sencilla de la que nosotros esperábamos. Gracias también a la colaboración de las familias. Para que la puedan usar estos niños, como decíamos, con discapacidad visual, sino para que estos niños se integren y el resto de chicos vean como algo normal el uso de esas herramientas y les suponga mucho más fácil la integración con sus compañeros. Nuevos medios para mejorar la educación y el aprendizaje de todos los niños, aunque tengan problemas graves de visión. ¡Gajá, le, la!